Pepe, nuevamente en un libro, pero este es un libro muy interesante, habla de los judíos de Bulgaria, de Ladino, ¿qué opinas? Y de un premio, además, a nivel nacional. Sí, lo que pasa es que realmente vale la pena celebrar un libro de esta factura, de esta calidad, en donde de alguna manera se ilustra este principio tan fundamental en la literatura, la vuelta al origen, el regreso a casa. Y bueno, lo que ocurre es que la portada del libro tiene una fotografía familiar, precisamente de los aires de Bulgaria, al lado de una cascada, y a mí me hace recordar cómo precisamente, contra todas las probabilidades, los salmones regresan a casa, y es algo de este espíritu el que se captura cuando Miriam regresa de nuevo a sus orígenes y escucha el murmullo que sigue, de alguna manera, sonando en esa cascada, que es el murmullo de Ladino, el murmullo de la lengua madre, el murmullo de tus fantasmas, que se recuperan precisamente en este gran libro de Miriam Moscona, con múltiples registros, por supuesto hay ensayo, hay novela, pero sobre todo también hay ritmo poético que marca precisamente la mirada y el oído de la querida Miriam Moscona. ¿Cuál crees que sea esto, además, para la importancia, para la comunidad separadí, judía de México y del mundo, el que se le dé un reconocimiento de algo que es tan interesante como los orígenes en Bulgaria? Sí, bueno, lo que pasa es que es el rescate, además de una lengua que está prácticamente muriendo, pero aquí hay que recordar precisamente lo que decía el Pachevisi, en general le preguntaban también como premio Nobel de Literatura, por qué, por ejemplo, con el irish, se refería a una lengua que prácticamente está muriendo y escribía en esa lengua, y él decía que no había más, una lengua más adecuada para hablar con fantasmas que las lenguas que se están muriendo, de alguna manera también Miriam está haciendo lo mismo de cara a Aladino, enfrentando a sus fantasmas, comunicando con sus muertos. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades de estar acá. Señor Jorge Ruiz Dueñas, ¿qué opina del libro de Miriam Moscona, de este premio, y de este regreso a lo que es Bulgaria y los judíos de Bulgaria y Aladino? Lo que pienso primero como obra es que es una obra de registro, no es una obra que contiene no solamente la crónica de un idioma, y la crónica de un pueblo movilizado de manera brutal, sino que es también una obra con una artesanía literaria muy peculiar, es decir, tiene una visión onírica, tiene un planteamiento poético, tiene recurrencia, forma de flashback, diverso y diversos, y entonces eso va a ser una obra compleja y a la vez muy agradable y muy becha. Y siempre está ahí. Pues una obra de primera, siempre diré que las novelas escritas por los poetas tienen características peculiares, y esta no nos dejamos. Muchísimas gracias, señor embajador de Bulgaria, en México, ¿cómo se siente que un libro que habla de los judíos de Bulgaria, y que hace poco tuvimos el gusto, además de oír a Miriam, sea ahora galardonado en Bellas Artes y a nivel nacional? Me siento muy feliz de que un libro sobre ese tema sea galardonado con este premio tan importante, y precisamente en esta época cuando se levanta, cuando comandamos, el 70 aniversario de los judíos de Bulgaria. Muchísimas gracias.